Padre de familia seguro de estar contento porque en solo días tus hijos van a regresar a la escuela. Así que vamos a repasar lista. Útiles escolares, check. Uniformes, check. Zapatos, check. Pero ¿cómo? ¿Aún no los vacunas? Vamos en vivo con Daisy Ríos para que nos explique la importancia de tener las vacunas al día antes de regresar a la escuela. Daisy, buenos días. ¿Qué tal Osvaldo? Muy buenos días, buenos días también a nuestra audiencia. Inicio de semana y también metas que los padres de familia debemos de tomar en cuenta y de tener a consideración, especialmente porque ya estamos con el regreso a clases prácticamente a la vuelta de la esquina. Y debemos de recordar que no solamente son los útiles escolares, la ropa, los uniformes, zapatos, sino también la vacuna, la inmunización para que nuestros niños estén preparados inmunológicamente para cuando regresen a las clases. Hay que recordar que hay que darle de perdido, de mínimo unas dos semanas, para que el cuerpo genere los anticuerpos necesarios en base a las vacunas que le hayamos aplicados a nuestros pequeños. Escuchemos más de los beneficios de la vacunación. Ayudan a detener la propagación, da inmunidad comunitaria y también es muy bueno para la salud, ya que cuando vamos a la escuela, pues los niños están alrededor de otros niños. Entonces, es más común de que se puedan enfermar y traer esas enfermedades a la casa. Entonces, por eso recomendamos que vayan, hagan su cita y vacunarse. Es importante que usted verifique con su proveedor precisamente de la salud cuáles son las vacunas que necesitan sus hijos dependiendo de la edad. Aquí en el Condado Harris, el Departamento de Salud ofrece las siguientes vacunas COVID-19, DTAP, hepatitis A, hepatitis B, también EBPH, influenza estacional, sarampión, papera, rubiola, meningocóxica, la neumocóxica, polio, rotavirus, RSV y también varicela. Recuerde que si usted quiere hacer una cita con las autoridades para proceder a la vacunación de sus hijos, deberá de llamar al número 832-927-735-0. Es aquí mi reporte, regreso contigo. Y a no dejarlo para última hora, Daisy, muchísimas gracias por tu reporte. Gracias.